Música ¡Hola! Yo soy Katia Lumbret y bueno como le hice el título del video Este es el novio versus mejores amigas Pero consiste en que... No, André lo es El video consiste en que yo voy a hacer preguntas Y el que aplauda primero va a saber que las contaste ¿Cuál es mi saga de libros favoritas? ¿Quién es yo primero? Jardín Pueblo Te vas a ver el sombra ¡Muchas gracias, muchacha! Tienes que hacer un gesto Tienes que hacer un gesto cuando vayas Le digo, haz eso ¡No! ¡No! ¡Muchas gracias! ¿Ya fue? ¿Cuál es mi hechicería favorita? A la vez que voy a... No, no, chico La palabra de Daniel Si eres ardilla de pana ¿Qué está pasando? Yo le iba a decir Te lo juro que le iba a decir Antes de que empezáramos a preguntar también No, yo voy a ganar todas y tal ¿Buscó preguntas? ¿Buscó preguntas? Haciendo trampas... El que busca trampas... El que sabe, el que busca El que busca... El que busca trampas... El que sabe, el que busca... El que busca trampas... ¿Cuál es mi serie favorita? Daniela No Es otra No, si y tal No No ¿Lo puedo decir? Sí Lupa Es una lupa Es una lupa Es una lupa ¿Cuál es mi bandería favorita? Castellano No Islas No Dibujo técnico No ¡Suerte! Dibujo técnico es horrible Sí Y le pagaban será porque viste la broma Dibujo ría Porque tu progresa no te lo va bien ¿Tú lo hiciste? No, pero no ¿En tercer año por? Madera No ¿Qué haces? No, pero estás así en una parte de mano No, sí, pero es materia Ah, no te gusta ninguna por Exacto La pensaste... ¿Era vez que tú habías dicho que, por ejemplo, las que te gustaban Eran inglés Eras inglés, castellano Y que no te guste estudiar Pero que no te guste estudiar No, me encantaba madera, siempre construyendo cositas ¿Qué? Esta está extremadamente fácil Sí Ahora es que Daniel Esta patín, pues te la pongo así Patín y la plata Mira Y que es más, pon las manos así de juntas Yo no sé Si quieres ¿Cuál es mi bebida favorita? No ¿András? Ah, no ¿Qué vas a hacer? De ahora que ya necesitamos tomar un minicito Bueno, me lo encrochaste, te quedaste así Ay, que... No, porque no me iban a dejar, no me iban a dejar la proviscia Me iban a dejar la proviscia ¿Qué princesa de Disney me gustaría ser? La sirenita ¿Cuál es el animal que más casco me da? El mono El mono ¿Las mamás? No No, eso es un insecto Bueno pero... No, es un insecto Igual entonces animal No, es un insecto ¡Yay! ¡Animales rodadores! Los rodadores son animales, amigos Todo lo que nos están viendo ¿Cuál es el nombre completo de mi gato? Don Gato... Don Gato Tomajomal No 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 Eh... Eh... Señor... Don Gato Tomajomal ¿Ya va? ¿Quién dijo que se tenía un gato? ¡Señor Don Gato Tomajomal! ¡Nahora te da! Te la voy a poner fácil ¡Nahora bueno! Y es que si no la pega ¿Te puedo dar la cachetada si no la pega? ¿Si? Ok ¿Qué prefiero? ¿Si no? ¿O pretzel? ¿Si no? ¿Si no? ¿Dame? ¿Dame? ¿Puedo hablar? ¿Tu melilla? ¡No! ¡A ver! Si te estoy chocolate Lamento decirte que han perdido horriblemente Pasaron coleto contigo Barrearon con tu cabello Bueno eso fue todo el video de hoy De verdad espero que les haya gustado Si les gustó recuerden darle like, comentar, suscribirse, todo Y nos veremos en el próximo video ¡Chao!